Los Jandalos Santa María están en el centro histórico del puerto de Santa María, a orillas del río Guadalete. Ofrece piscina en la azotea con vistas a la ciudad y habitaciones con decoración individual y aire acondicionado. Todas las habitaciones tienen conexión wifi gratuita, televisión, teléfono y baño privado con bañera. El establecimiento alberga restaurante y bar. Hay aparcamiento privado disponible por un suplemento. El establecimiento está a 5 minutos a pie del puerto, que proporciona conexiones en barco con Cádiz, a 800 metros de la playa y a 10 minutos en coche del Club de Golf Vista Hermosa. El aeropuerto de Jerez está a 27 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.